buenas noches buenas noches amigos amigas hermanos y hermanas por aquí en instagram por aquí en facebook por ahí estamos por youtube también creo aquí buenas noches hoy día jueves 26 27 27 27 27 27 como están ustedes cómo se sienten todos vamos a saludar algunos de los amigos que están entrando aquí michel mateo pérez 6078 a ver jayden raúl saludos a todos shail rs x 282 dura durán reyes durán me imagino yo alexander de la cruz saludos saludos señor rambi cómo está l3 m2 saludos estrella ven estrella estar 21 saludos a nivel mayone luis vera saludo luis gotró saludo gotró mi presidente de saludos hola hola a ver quién más hilda saludos bendiciones para toda la gente de santiago buenas tardes desde filadelfia luis lauba franklin del rosario saludos a nuestro futuro presidente edi fernández saludos mi líder bendiciones a ver quién más misael hola maestro saludos desde bávaro saludos allá en bávaro bendiciones a todos que dice la gente república dominicana que dice la gente de la diáspora en eeuu elias núñez heriberto peña saludos saludos rogeny santana dionis herrera manzueta amigos amigas vamos a compartir el enlace denle like a la transmisión compartan con sus amigos con sus familiares con todo el mundo para arrancar de lleno con esta transmisión muy interesante esta noche vamos a hablar de la diáspora de a ver la máquina dice mi presidente gracias franklin díaz saludos ranfis johnny castillo varonil hermano varonil un abrazo melania ramírez mi querida melania carl ere collado saludo hermano noel jiménez luis santana víctor belliar toda la gente que están entrando en este facebook live rodolfo sirva dice que es rodolfo que no se escucha no se escucha quien me escucho ustedes me escuchan a ver si me escuchan me hablen me oyen me oyen hola hola digan si 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 escuchan a ver a maury toda la gente buena anny gonzález buenas noches mi líder melania compartan si hagan lo que dice melania compartan compartan con sus amistades elis santana leo espinal yo a perfecto perfecto leo espinal del movimiento 911 parece saludos a todos bonan venancio de la núñez allá en lancaster saludos a todos calco van a seguir compartiendo con amigos con familiares con todo el mundo sigan creciendo la ola de esperanza sigan compartiendo para arrancar con este facebook live vamos a hablar esta noche alina reyes rafael abreu todos saludos por aquí a ver saira mejía sayunza hola saira tenemos a toda la gente buena compartiendo palante líder a salud hermano jesús mansión creo que fue soy tania garcía me escuchan todo el mundo escucha por ahí fantástico pancho cuando viene a lorence pancho nosotros estuvimos allá hace par de semanas y vamos a volver pero creo que va a ser en septiembre porque tenemos mucho trabajo que hacer aquí rafael cuando viene para queens new york igual hermano creo que va a ser para septiembre tenemos mucho trabajo que así hacer aquí tenemos muchas buenas noticias que vienen por ahí muchas sorpresas les invito a que me sigan por las redes sociales arroba ranfis dt y que sigan compartiendo el enlace que le sigan compartiendo los insobornables ahí está maricela presente zoraida un fuerte abrazo como siempre ingeniero david bautista que está presente en nuestro coordinador de santo domingo miembro de la comisión de organización compartan 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 con toda su gente allentown pennsylvania ahí saludos a toda mi gente marisol reyes fresa maribel fonfrías un fuerte abrazo un beso para ti gracias por estar presente josefina martínez josefina martínez josé rijo allá que está creo que lo vi ahorita en una foto que me mandaron en el local de nosotros allá en en new jersey pero en ay dios mío estoy en blanco dime donde que está el local jose que para mandarte gente para allá anny gonzález julio menaldo bendiciones hermano simón lópez sigan compartiendo ramón reyes gracias primo, el pueblo está contigo Lafol Capotillo, Ramfi queremos saber tu postura, la presidencia es oficial nos preocupa el estado de nuestra patria Lafol, olvídese de eso nosotros ya estamos en campaña echando este pleito y a partir del 7 empezamos la campaña para todos los candidatos a todos los niveles, prepárense que vienen muchas cosas grandes Marco Rubio por aquí, Jonathan también un fuerte abrazo Rafael Martínez compartan, compartan, compartan Rodolfo, un fuerte abrazo hermano Ligia, Elena no, no leí el mensaje de Ligia de Ligia, Rijo, Perth and Boy Perth and Boy, gracias Gene, Perth and Boy José Rijo en Perth and Boy que los vi allá reunido Baronil por aquí vamos a ver Toretto, dice hermano, Allentown, Pensilvania saludos a toda la gente de Allentown Marleni Sintron saludos, John Beltré Morales sigan compartiendo el enlace, vamos a conversar vamos a entrar en materia muy pronto esta noche vamos a hablar de la diáspora vamos a hablar de los problemas que le afectan a la diáspora nosotros queremos saber cuáles son los problemas que ustedes ven que se pueden resolver o que le corresponde resolver en un eventual gobierno para el 2020 el 16 de agosto si Dios lo permite vamos a estar asumiendo el control de los estamentos del poder aquí en República Dominicana ahí está Marleni Sintron de Reading, Pennsylvania un abrazo para ti Josefina Martínez el pueblo está contigo gracias Josefina sigan compartiendo sigan compartiendo el enlace vamos a fortalecer esta transmisión yo quiero que toda la gente de la diáspora entren aquí a este chat pero más allá de eso yo quiero también que los dominicanos aquí en República Dominicana que tienen también familiares en la diáspora tanto en Estados Unidos como en Europa compartan este enlace con sus familiares denle like para seguir creciendo esta transmisión para arrancar ya y entrar en materia porque tenemos muchas informaciones para ustedes hoy vamos a hacer una buena sesión de trabajo para empezar a hablar de todos los problemas de la diáspora hablar yo quiero que ustedes me digan que tal está el trabajo de los diputados de ultramar que nosotros tenemos o los diputados de ultramar que están trabajando entre comillas para la diáspora yo quiero saber que es lo que ustedes creen de esos diputados de ultramar sigan compartiendo el enlace sigan dándole like sigan entrando esta transmisión sigan compartiendo para que todos los amigos de ustedes entren Gregorio Rojas desde Patterson New Jersey saludo Manny Solano etiquetó 700 personas señores etiqueten a todas las personas que ustedes quieran Manny de esas 700 cuando menos espero que entren 200 personas si no es para afuera que tú bajas agrégame agrégame al whatsapp denle like muchos corazoncitos muchos corazoncitos muchos corazoncitos agrégame agrégame también al whatsapp 849-225-2424 yo tengo unas informaciones que me pasaron hoy del whatsapp que no sé si me lo van a dejar dar pero yo voy a decir que sí que nosotros superamos ya las 100.000 personas en los números de whatsapp y van a ver un video por eso que yo no sé si lo puedo decir pero lo voy a decir de todas formas pero ya tenemos más de 100.000 personas inscritas en el sistema del whatsapp lo cual es un gran logro sigan compartiendo sigan compartiendo que ya vamos a entrar en materia pero ya tenemos más de 100.000 personas en ese whatsapp que es 849-225-2424 vamos a seguir compartiendo el enlace vamos a hablar de la diáspora pero ya tenemos más de 100.000 personas que alcanzamos por medio del whatsapp va a ser realmente una herramienta de trabajo para todos nosotros donde yo puedo saber de ustedes y prepárense para llamar porque vamos a estar recibiendo llamadas por esa línea 849-225-2424 sigan compartiendo sigan compartiendo Mani Solano este mensaje es para ti son 700 gente búscame esas 700 gente que vengan para acá vamos a seguir hablando de la diáspora esta noche vamos a seguir haciendo propuestas y yo quiero que ustedes me digan sus propuestas hola Ramfi desde adelante será el presidente de la república Julio Liriano coordinador en Nueva York hermano para adelante vamos para adelante yo soy de lo suyo pero necesito saber si es verdad que todavía usted no está seguro si va Leopoldo nosotros estamos en campaña 24-7 ¿cómo que no vamos a ir? ya estamos prestos para echar este pleito y tenemos un gran anuncio el próximo 7 de julio y después de eso quiero aprovechar para invitar a todos los dirigentes a nivel nacional e internacional para el lanzamiento Manny dice que están llegando Manny estamos contando Christopher Christopher Domínguez ve a Ramfi si usted lo que tiene que hacer ahora es tirar a toda su gente a la calle para también hacer frente a la reforma constitucional Christopher mira vamos a hablar de la reforma constitucional ustedes saben que ahora resulta ser que los lionelistas son constitucionalistas porque va en detrimento de ellos pero hace algunos años Vincho salió apoyando la reforma constitucional y era una reforma constitucional para la reelección indeterminada para que estemos claros y no es que yo apoye la reforma constitucional lo que yo no voy a formar parte de una sinvergüencería porque ese no es el pueblo que se está manifestando ese papeleta papeleta y papeleta del grupito de Lionel que ahora quiere darle la oportunidad de abrir la brecha a otro sinvergüenza más del partido de la liquidación dominicana señores pasen la reforma constitucional o no nosotros vamos a ganar olvídense de eso y ahí nosotros vamos a reformar la constitución para blindarla para que sean dos periodos y nunca jamás eso es lo que tenemos que hacer nosotros olvidémonos por el ellos quieren que nosotros le hagamos juego a lo que ellos están haciendo tienen su derecho de jugar sus jueguitos esos son los perredeístas que se están matando señores eso ustedes se acuerdan el famoso sillazo de los perredeístas una vez ese famoso sillazo de los perredeístas pero a lo grande porque este es el partido de la liquidación que tiene todos los cuartos que se han robado del pueblo y están entonces los jueguitos son más pesados entonces eso es lo que estamos viendo no le hagan jueguitos no le hagan coro a esa vagabundería señores todos los que están ahora apoyando a Lionel son constitucionalistas diciendo que la constitución no se puede modificar pero todos en su momento apoyaron la reforma constitucional para favorecer a Lionel pero eso es una vagabundería como quiera reforma no reforma vamos a ganar porque el pueblo es quien tiene la última palabra yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo no pero nosotros tenemos que trabajar y enfocarnos en lo nuestro hacer campaña seguir creciendo vamos a seguir compartiendo el enlace Milton Rafael Trujillo saludo Polo y Noah vamos para arriba vamos a compartir el enlace vamos a trabajar porque tenemos muchas cosas que tenemos que tratar Manny todavía estoy esperando a tu gente ponte ahí a trabajar y hacer llamada mira coge el celular Manny Solano mira y llama a toda su gente si son 700 tú tienes que tener celular de ellos vamos a seguir creciendo señores vamos a seguir hablando de mira Nelson Gómez hermano necesitamos un organismo de auditoría para la embajada dominicana eso es una excelente idea mire copien esa propuesta esa propuesta interesantísima de mi hermano Nelson Gómez candidato a diputado de ultramar que antes de lanzar la candidatura que es el 7 acuérdate Nelson ya está haciendo propuestas propuestas realmente dignas y serias para el pueblo dominicano sigamos compartiendo el enlace vamos a trabajar señores que estamos construyendo de la mano de ustedes Yaniri Rosario mi amor un besito para ti saluda a tu mamá y a toda la gente allá en Santiago vamos para adelante señores estamos construyendo el mejor programa de gobierno ¿por qué? porque es de la mano de ustedes es de la mano de ustedes que nosotros estamos trabajando para construir este programa de gobierno necesitamos que todos ustedes participen vuelvo y digo hoy vamos a hablar de los programas para la diáspora pero los que no son parte de la diáspora todos tienen familiares allá en la diáspora y nosotros tenemos que apoyar a toda esa gente para que podamos construir un programa de gobierno que resuelva todos los problemas de la diáspora Nelton Manfredo Manón la gente se ha dado cuenta que yo estaba correcto desde hace años justicia y desarrollo totalmente de acuerdo contigo Nelton totalmente de acuerdo eso es lo que tenemos que hacer esa a la diáspora a la que estás vendiendo tus cuentos ay mira Marina bendiciones para ti hermana querida no te preocupes que vamos a seguir trabajando y bienvenidos los que quieren expresarse en contra seguimos esos dictadores fuera para el 2020 totalmente de acuerdo Elías Núñez Elías está está activo Carlos Manuel García desde Bradford New Jersey estoy contigo voy a votar por primera vez gracias hermanos ya estamos echando el pleito aquí ya vamos a entrar en materia quiero que todo el mundo se apunte déjenme saludar a alguna gente aquí de Instagram que tenemos un buen grupo de a ver a ver a ver tenemos Marisol Reyes Fresa hola Toretto 1979 hermano Allendam Pennsylvania David Guzmán saludos hermano vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando Rodolfo Silva para adelante Anabel Fría vamos vamos para arriba señores Manny llama a tu gente que ya vamos a arrancar apoyamos a Nelson Gómez como diputado Nelson señor está haciendo su trabajo me sorprendió allá en la feria del mango que estuvimos este fin de semana pasado fue excelente excelente Paulina Cabral Vargas gracias Ramfio Domínguez Trujillo presidente tú eres una emergencia en República Dominicana bueno vamos arriba señores estamos hablando hoy de la diáspora sigan compartiendo el enlace sigan dándole like muchos corazoncitos muchos corazoncitos muchos corazoncitos para que la gente vengan aquí Manny sigue llamando a tu gente y todos ustedes taguen a sus amigos etiqueten a sus amigos a sus familiares Milady Abreu dice estoy totalmente de acuerdo contigo con lo expuesto que el pleito entre ese par de babosos diputados del país creo que es lo que dice Milady Manuel Jiménez Ramfis venga para Montecristi somos muchos los que estamos con usted hermanos hemos estado por allá en ato del medio arriba ato del medio abajo Cupey Isabela vamos a estar allá de nuevo Rafi si el gobierno de Danilo tiene el poder no sé me perdí esa pregunta a ver Charo Tejeda Tejada líder estamos pagando impuestos muy altos en los vuelos bueno imagínense tenemos aeropuertos privatizados que están en manos del sector privado que ahí todo el mundo saca comisiones porque hay que sacarle a todo el mundo al gobierno a los funcionarios del medio todo eso nosotros tenemos que reformar y por eso es que nosotros pagamos los pasajes más altos hay que mantener un orden en eso también nosotros tenemos que imponer reglamentos que vayan en aras de resolver ese problema porque eso afecta al turismo y nosotros queremos abrirle la puerta al turismo de un turismo sano un turismo que realmente sea beneficioso para el país no un turismo que quede secuestrado dentro de las cuatro paredes de un hotel que es otro tema que tenemos que hablar pero absolutamente nosotros vamos a imponer el orden y la ley para que los impuestos lo que le dicen los famosos landing fees se puedan adecuar se puedan ajustar en lo que realmente nosotros tenemos que pagar para cubrir gastos no para pagar comisiones y todo tipo de vagabundería Moca hermano Kiko Moca Sánchez Peña Moca tenemos un gran local en Moca ya próximamente póngase a trabajar que vamos a ir a inaugurar el local en Moca Ramfi 9-11 Jorge Gabriel señores ustedes saben que la diáspora dominicana de Estados Unidos de Europa y de todas partes del mundo mandan un bojote cuarto al país estamos hablando que la diáspora manda más en remesas de lo que nosotros exportamos del total de las exportaciones de la República Dominicana eso significa que la diáspora tiene una fuerza preponderante en los estamentos del poder tiene una preponderancia en la economía de la República Dominicana porque estamos hablando del 10% del Producto Interno Bruto 10% es lo que ustedes representan en remesas entonces nosotros tenemos que construir un plan de gobierno que no solo apoya a la diáspora sino que le resuelva los problemas de la diáspora porque eso es fundamental vamos a ver lo que están diciendo aquí la gente en Instagram Ramfi Trujillo nuestro próximo presidente gracias hermano vamos a seguir estoy es que son muchos mensajes por aquí bajen los impuestos de los tickets de avión lo mismo que hablamos ahora Dios es nuestra fortaleza totalmente de acuerdo Ramfi estamos contigo desde Hazelton Enrique 59082 gracias hermano Martín Batista un fuerte abrazo hermano vamos a seguir compartiendo el enlace desde la romana Francisco Feliz reportándose Francisco un abrazo hermano José Lo Vargas desde Austria mi comité de base está fuerte aquí José Lo apúntate no sé si estás trabajando con el coordinador de nosotros allá de toda Europa que es Juan Pablo Vargas pero comunícate con nosotros al 8492 25 24 24 o nos mandas un correo a presidencia arroba ped.org para que nos des tu información y te pongamos a trabajar porque es importante que trabajemos de manera organizada tenemos a Diana Grullón muy buenas tardes Ramfi quiero decirte que mi familia y yo estamos contigo cuando seas presidente quiero que hagas la diferencia en nuestro país pongas en la cárcel a todos los corruptos es una promesa nosotros vamos a asegurarnos que la justicia sea transparente sigamos compartiendo el enlace en Facebook Reina Fernández saludos Mary Díaz la educación ahí me perdí Ramfi ya estoy trabajando contigo excelente Francisco Fausto Dijón con Ramfis en su rostro solo veo al próximo inquilino del Palacio Nacional gracias hermano Ramfi desde Miami Grios RN creo que fue el Whatsapp no funciona IRO8831 el Whatsapp funciona lo que pasa es que tienes que tener paciencia para que nosotros te podamos contestar porque son muchos mensajes ahorita mismo vamos a tomar llamadas de ustedes para que empecemos a trabajar Ramfi su opinión de los diputados con la reelección señores yo he dicho muy claro David Núñez una fuerte abrazo yo he hablado muy claro he dicho que no estoy a favor de la reelección yo creo que la reelección no es saludable para el país no es saludable para la democracia que exige la alternabilidad del poder y nosotros hoy estamos viviendo una situación muy difícil con un candidato que fue presidente hace 25 años otro que fue presidente hace 15 años terminó su gestión y otro que ha sido presidente dos veces señores hay que buscar nuevos políticos para la nueva forma de hacer política ya todo el mundo que ha pasado por el Palacio Nacional ha demostrado lo que son han demostrado su incapacidad de gobernar como corresponde y como quiere el pueblo Iris Ortiz desde Argentina Iris un fuerte abrazo mi amor vamos a organizarlo en Argentina todavía no tengo ni invitaciones de Argentina para formar un grupo allá y nosotros vamos a ir desde que ustedes estén organizados pero vamos a fomentar el crecimiento de ese proyecto ¿qué te parece el modelo policía de Japón? bueno mira tienen muchas cosas que podemos aprender sobre todo la organización de esos equipos de la forma que ellos realmente trabajan de una manera ordenada unísona para realmente demostrar la fuerza y la organización y obviamente que eso es lo que funciona mano dura en la aduana uno manda una caja y se roba la mitad vean y Alejandro y en la maleta cuando uno viene aquí si uno no le pone el plastiquito a la maleta por lo general le roban algo le roban algo yo tengo un dirigente mío que llegando de bueno no mentira fue al contrario fue de aquí hacia Estados Unidos pero pasa lo mismo y le robaron la maleta completa le robaron la maleta completa eso pasa un par de semanas y eso sigue pasando y a veces uno mismo abre la maleta y le faltan cosas eso es normal eso es la corrupción que nosotros tenemos donde quiera que uno va en el aeropuerto hay corrupción en la aduana hay corrupción aquí nosotros vemos que la institucionalidad gubernamental no funciona como tal funciona simple y sencillamente como quiere cada cual de una forma desordenada de una forma caótica para así poder entonces aprovecharse de las condiciones que está viviendo el país para entonces imponer y hacer todo lo que le da su gana sigamos compartiendo vamos a hablar un poco de la del whatsapp quiero compartir Tania Muñoz un abrazo quiero dar el número de nuevo que es el 849-225-2424 San Cristóbal estamos abriendo un local en San Cristóbal en la próxima semana ese fue un compromiso que yo hice con los dirigentes nuestros Happy Hudson dice yo tengo una madre que se está dializando y llevo cuatro trabajos aquí porque todo está en las nubes allá carísimo carísimo es increíble lo que cobran entonces te cobran por los paqueticos de la diálisis una fortuna y si no entonces las empresas de aquí te alquilan la maquinaria pero tienes o te regalan la máquina pero tienes que comprarle o te ponen te colocan la máquina pero tienes que comprarle los estuches para el diálisis carísimo eso es algo que nosotros tenemos que resolver Elsa Camacho un fuerte abrazo Zoraida gracias por dar el número iRod caseta policial en cada uno de los barrios para la seguridad totalmente de acuerdo vamos a seguir compartiendo el enlace vamos a seguir estamos aquí en Facebook Live dice tendremos una policía nueva equipada con uniformes mire lo primero que nosotros tenemos que hacer para todos ustedes que viven allá en la diáspora ustedes quieren venir a su país y ustedes quieren sentirse seguros entonces una de las cosas mira Lina Reyes saludo el desorden de nuestro no pude ver por ahí escúzame es que esto está pasando a millón tenemos mucha gente comentando mucha gente dando su parecer sigan compartiendo el enlace sigan dándole like vamos a darle muchos corazoncitos para que siga creciendo este grupo aquí plan de préstamos Manny escríbeme eso de nuevo Manny que no lo pude ver gracias hermanito por allá Brian Wayne Brian Wayne hace mucho que no nos vemos estaba por aquí y yo no lo pude ver lamentando eso estamos fajados aquí en República Dominicana y hoy pero hoy tenemos que hablar de la diáspora porque cada vez que nosotros hablamos del programa de gobierno la gente dice y la diáspora bueno lo primero es que ustedes quieren poder viajar a la República Dominicana vamos a empezar por lo básico y tener un sistema de seguridad que realmente abogue por ustedes ustedes quieren venir aquí al país y saber que donde quiera que ustedes están van a estar seguros hay gente que llegan aquí y no se sienten seguros transitando por las calles ¿qué tenemos que hacer nosotros? yo lo he dicho vamos a reformar las fuerzas policiales que son las que se encargan o tienen a su cargo a su mando la seguridad ciudadana ¿qué es lo que tenemos que hacer? lo primero que tenemos que hacer es sacar a todos los corruptos que se han enquistado en las fuerzas policiales en la República Dominicana eso es lo primero nosotros tenemos que sacar y dejar a toda la gente decente porque hay yo soy de los que creo plenamente en la fuerza de la policía en la nobleza de esos jóvenes que entran con un espíritu de altruismo porque quieren servirle a su país porque quieren servirle a la ciudadanía yo quiero crear una policía que sea un modelo para todo este hemisferio para toda esta región pero lo primero que tenemos que hacer es sacar a los corruptos y designarle a todos los agentes un salario que represente el costo de vivir dentro de la República Dominicana siempre he dicho que con 50 mil pesos que gane un agente puede vivir tranquilamente puede pagar la canasta básica que es de 32 mil pesos entonces lo primero es eso tenemos que crear una canasta digo perdón un salario que permita que los agentes compran su canasta básica que puedan alquilar su casita pero ya con miras a la posibilidad de comprar una casa yo entiendo que se le tiene que dar un préstamo a todos estos agentes a una tasa baja para que ellos puedan para que sea asequible para los agentes de la policía para los policías y entonces sobre la base de eso entonces darle capacitación darle los equipos necesarios para cumplir su función y tenemos que eliminar estas dos o tres instituciones tenemos DIGICET tenemos AMET tenemos policía tenemos no sé qué con una fuerza nacional que se encargue de todos esos elementos como hacen allá en Estados Unidos que tienen la policía municipal pero eso vamos a ir paso por paso vamos a crear una policía nacional y poco a poco la vamos a ir dividiendo en policía municipal en la medida que nosotros vayamos descentralizando el gobierno para que los policías estén trabajando en su demarcación y sepan manejar un poco mejor la seguridad y no haya esa locura de policías que trabajan en Dajabón pero viven en Santo Domingo y ese tipo de situación tenemos que reformar la policía para que les pueda garantizar a los ciudadanos la seguridad y lo otro es la justicia que nosotros necesitamos un sistema de justicia que se cumpla que pueda realmente hacer valer los derechos de los ciudadanos y eso es sumamente importante entonces la justicia se va a transparentar nosotros vamos a poner los jueces bajo el escrutinio de la ciudadanía como los jueces van a ser elegidos por el pueblo los jueces van a ser elegidos por el pueblo repito así el juez que no cumpla su función que reciba soborno que reciba dinero a cambio de engavetar casos a cambio de manipular las leyes y la justicia que a los dos años a cumplir su periodo de trabajo o de elección entonces el pueblo sea quien tome represalias en contra de ese juez en ese momento y lo saquen lo destituyan como eligiendo otro juez esa es la única forma que nosotros vamos a poder garantizar la transparencia en el sistema de justicia de la república dominicana esos son dos elementos básicos que nos va a permitir darle a ustedes la seguridad para que cuando ustedes lleguen acá se sientan seguros se sientan que pueden transitar las calles libremente que no van a tener temor de andar con dinero en el bolsillo vamos a endurecer las leyes donde se tenga que endurecer maximizar las penas para quienes incurran en actos delictivos para que la gente sepa que nosotros no estamos jugando con mano dura tenemos que resolver el problema de la delincuencia en la república dominicana eso es fundamental y eso va a ser para nosotros un elemento sine qua non de nuestro gobierno una justicia y una policía y fuerzas castres y reformadas que trabajen eso es lo primero entonces ustedes pueden o podrán venir a la república dominicana sin preocuparse por nada de eso así mismo nosotros vamos a estar mira otra pregunta dice Altagracia Gatón los de la diáspora tenemos miedo invertir porque no nos sentimos seguros por la no protección por las leyes totalmente de acuerdo Altagracia mira aquí la inversión extranjera no solo de la diáspora sino la inversión extranjera se debe primero aquí tenemos un problema con la titulación de propiedades tenemos hace algunos años en la corte suprema corte de justicia un grupo argentino que vino aquí a reformar el sistema de titulación a limpiar y a organizar o a reordenar las titulaciones de las propiedades desde el antaño desde el tiempo de Concho Primo aquí en la república dominicana no lograron satisfacer realmente las necesidades que teníamos en ese momento venimos viendo realmente un descalabro en ese sentido ¿por qué? porque aquí hay propiedades que se venden dos y tres veces casas que se venden dos y tres veces no hay reglamentos que se cumplan en ese orden porque tenemos un sistema de justicia que está a la venta un sistema de justicia que está totalmente corrompida entonces eso es una de las cosas que nosotros tenemos que corregir para poder impulsar la inversión extranjera por otro lado ustedes saben bien lo que invierten aquí de la diáspora y los empresarios de afuera que hay lo que le llaman el riesgo político es decir una divisa que tiene un descontrol la gente dicen que hoy el peso está a 50 eso es mentira nosotros no podemos mantener un peso al 50 cuando nosotros todos los años le vamos aumentando un 8 un 10 un 15% a la deuda pública del país porque eso disminuye el valor de la divisa local es decir que el peso se va debilitando con cada dólar que nosotros cogemos prestado se debilita el peso dominical y hoy por hoy hemos superado el 70% de nuestro producto interno bruto en endeudamiento entonces para poder regularizar o mitigar vamos a decirlo así el riesgo político lo que tenemos que hacer es refinanciar la deuda pública y empezar a pagar la deuda pública del país y crear nuevas fuentes de ingresos e impulsar o promulgar una ley donde nosotros tengamos que obligatoriamente trabajar dentro del marco de un presupuesto sin buscar excedentes o sin permitir excedentes que hagan necesario incurrir en los famosos empréstitos entonces eso es sumamente importante señores vamos a gastar exactamente lo que nosotros podamos gastar vamos a recibir 10 dólares vamos a gastar 10 dólares recibimos mil pesos pues vamos a gastar mil pesos y por ahí nosotros vamos a empezar a realmente crear una estabilidad económica que va entonces a disminuir el riesgo político para que así ustedes puedan venir a invertir yo tengo personas incluso que no quieren sacar los chelitos de aquí pero se han visto en la necesidad de hacerlo ¿por qué? porque dicen bueno si yo lo tengo en un banco a pesos te pueden pagar un 9 un 10 un 11% pero al momento en que se dispare el dólar y se disminuye el valor del peso esos 500 mil pesos por decirlo así se pueden convertir en simple y sencillamente 200 o 250 mil pesos y pierden la mitad de su valor como lo vimos nosotros en el 2004 el 2003 que fue un hecatombe económico donde aquí grandes fortunas se perdieron producto de la inestabilidad producto de la caída del baníter y un sinnúmero de cosas más ustedes se acordarán de eso entonces no podemos olvidar nuestra historia porque al olvidar nuestra historia obviamente podemos incurrir en los mismos errores y tenemos que evitar incurrir en los mismos errores del pasado pero ya hoy por hoy hemos llegado a un punto donde el peso no es verdad que esté al 50 el dólar la prima del dólar aquí en República Dominicana la realidad es que está un 60 70 pero lo que pasa es que tienen controlado porque hay un andamiaje del gobierno que mantiene controlado el dólar al momento de la salida de este gobierno vamos a tener que tomar pasos firmes demostrar realmente nuestra disposición de erradicar la corrupción de frenar el endeudamiento de refinanciar la deuda pública con una moratoria o una prórroga por varios años para nosotros poder empezar a solidificar la economía de la República Dominicana y crear nuevas fuentes de ingresos que nos permite a corto plazo empezar a pagar la deuda pública del país pero esas son cosas que nosotros vamos a garantizarle a ustedes también queremos crear un sistema de titulación como el que existe en los Estados Unidos donde aquí puede venir una empresa y darle un seguro sobre el título de la propiedad ese es uno de los programas que nosotros tenemos usted compra una propiedad y que una compañía de seguro avale ese título y para avalar ese título es evidente que nosotros vamos a tener que transparentar todo el campo de la justicia y el manejo de las titulaciones y vamos a tener que embrujarnos con muchos títulos ilegales muchos títulos falsos las personas que se han metido a diferentes propiedades y se han quedado ahí por años que no se atreven a sacarlo que vamos a tener que hacerlo también aquí con mano dura vamos a tener que sacar a mucha gente que tienen terrenos invadidos aquí y nadie se atreve a meterse porque le tienen miedo o porque tiene la protección de un militar o de un policía que no permite que nadie se metan con ellos pero aquí tenemos que reordenar este país pero lo vamos a hacer con el favor de Dios para que todo el que venga aquí a invertir lo pueda hacer cómodamente seguimos trabajando y leyendo los mensajes hermano Jack un fuerte abrazo Consuelo Jaime no Carlos Jaime sino Consuelo Jaime dice a votar por Ramfi Migdalia Sosa soy Ramfi 2020 necesitamos un cambio Elías Núñez soy Ramfista Trujillita Radical ya saben Elías Ramfista Ramfista por favor que aquí estoy Dominguez Trujillo quitarle las mansiones ahora Marrero Ramfi la oportunidad de conseguir trabajo gracias con salarios justos para nuevos graduados los jóvenes del futuro necesitamos enfocar nomás en los estudiantes mire otra cosa que tenemos que hacer y yo sé que ya lo han empezado pero que hay que fortalecer ese enlace también para ustedes que han estudiado allá en los Estados Unidos y para los dominicanos que han estudiado aquí y quieren ir a Estados Unidos sea por una especie de capacitación especial o algún tipo de fortalecimiento de su educación queremos construir un sistema modelo educativo que permita la reciprocidad titular académica para que las personas que estudien aquí y las personas que estudien en Estados Unidos no tengan que revalidar ponernos de acuerdo señores vamos a construir el mejor modelo de la educación para la República Dominicana para que todas esas personas que han estudiado aquí en la República Dominicana puedan ir a los Estados Unidos a Europa y poder trabajar eso es sumamente importante ese es otro de los programas que nosotros tenemos para la diáspora hermanos vamos a seguir compartiendo el enlace te comprometiste Manny 700 personas yo no veo 700 personas de Manny Manny Solano 700 gente líder único líder Ramfi Eli Santana un fuerte abrazo Maura Rodríguez Nelly Castillo yo soy Ramfi gracias Nelly hermano Nano Peguero Alexandra Curi un abrazo mi líder voy a ir a verte cuando te pongan la banda presidencial no espérate Alexandra ven para acá ahora echar este pleito también con nosotros nos van a sobrar votos Emeraldo Holguín yo sí creo que sigan en el Congreso perdiendo su tiempo Kuki Guichardo un fuerte abrazo hermano sigan compartiendo el enlace vamos a seguir hablando Paulina Cabral Vargas no llegadita antes de mi rey no estuviésemos en este pozo gracias Paulina pero estamos a tiempo vamos a rescatar la patria Luis Castillo Ramfi bendiciones estamos trabajando juntos desde New Jersey Dominicano bendiciones señores vamos a hablar de propuestas desde estarme saludando vamos a hablar de propuestas que propuestas proponen ustedes para la diáspora yo quiero hablar un poco de las propuestas vamos a seguir compartiendo este enlace vamos a hablar Ramfi quiero estar en mi país a luchar por él y por mi gente mire otra cosa muy importante Dilcia que quiero hablar que creo que es sumamente importante que la tomemos en cuenta desde Kentucky excusame porque estoy viendo Emerson Ruiz desde Kentucky Emerson yo no sé si tenemos gente en Kentucky apúntate apúntate vamos a formar un grupo allá en Kentucky USA vamos hermanos digo hermanos apúntate Juan Ramón Morillo pero bueno volviendo al tema nosotros tenemos que crear las condiciones económicas aquí en el país para que todos ustedes de la diáspora puedan regresar está muy bien los que se quieran quedar que ya tienen 15 20 años 30 años allá en la diáspora yo estoy de acuerdo pero nosotros tenemos que volver a nuestras raíces este es el país de todos nosotros vamos a seguir compartiendo el enlace vamos a seguir creciendo vamos a seguir fortaleciendo este live hermanos y hermanas que nos toca trabajar por la patria nos toca trabajar por nuestro país nosotros tenemos que crear las condiciones aquí en la República Dominicana para que nuestro país pueda permitir la entrada de todos ustedes que regresen a su casa esta es la tierra de los dominicanos aquí es donde nosotros tenemos que estar yo no quiero que ningún dominicano a partir del 2020 tenga que vivir fuera del país como exilados económicos yo quiero que todos los dominicanos estén aquí en su tierra señores oiganme yo me pasé todos los años de mi vida hasta los 30 años fuera de mi país porque no me permitían entrar desde que yo pude vine para acá me mudé empecé a hacer vida cotidiana aquí y me quedé porque me enamoré de mi país ahora estamos echando el pleito por la patria juntos entonces somos nosotros los que tenemos que echar este pleito nosotros queremos que todos los dominicanos de alrededor del mundo vengan aquí a la República Dominicana vamos a echar este pleito juntos yo los quiero todos aquí si ustedes tienen 30 años allá en Estados Unidos y están acostumbrados a la vida el orden la disciplina vamos a crear esas mismas condiciones aquí en República Dominicana pero sobre todo aquellos jóvenes que se han ido que son ustedes un activo para la patria y se han tenido que ir en los últimos años producto de la sinvergoncería de este gobierno nosotros queremos que todos ustedes regresen aquí al país que estén con nosotros que abracen a su patria y para eso vamos a crear las condiciones económicas vamos a trabajar en disminuir y erradicar por completo el nivel de desempleo hoy tenemos 33% de la juventud que no tiene trabajo tenemos entonces 20 y pico de por ciento 22, 23% de la población que tampoco tiene trabajo eso lo tenemos que eliminar ¿por qué? porque el dominicano merece igualdad de oportunidades tanto aquí como lo hacen en otras partes del mundo y nosotros somos los responsables de eso déjenme tomar algunos mensajitos aquí de Instagram no solo que seamos agrícolas sino también en fabricación de materias primas Michelle Mateo totalmente de acuerdo vamos a empezar con la agricultura de ahí se puede oígame nosotros hasta algodón podemos cosechar aquí y con el algodón podemos hacer telas podemos hacer un millón de cosas hilos un millón de cosas nosotros tenemos que trabajar en el desarrollo de la agricultura como fundamento de esta economía siempre lo he dicho y lo mantengo nosotros hoy por hoy estamos utilizando solamente el 16% de las tierras y los campos hábiles tenemos que crecer eso llevarlo al 100% para poder utilizar todos esos recursos para empezar a pagar la deuda pública del país para empezar a poner a todo el mundo a trabajar para dinamizar la economía para que todos los de la diáspora puedan regresar aquí a la República Dominicana Verde la Sensación dice desde Nuevo Orleans Nuevo Orleans saludo va a estar no pero ese nombre está medio fuerte ya no puedes ir aquí en vivo pero tú sabes quién eres un abrazo empleo para los dominicanos vamos a buscar empleo para los dominicanos que nos ofrece los dominicanos que quieren ir al país a invertir en negocios y que hoy en día tienen miedo a hacer su inversión eso tenemos que crear las condiciones económicas mitigar el riesgo político para que su divisa esté seguro aquí en la República Dominicana vamos a construir una nación fructífera vamos a nosotros utilizar recursos para impulsar la economía y que los recursos que ustedes traigan aquí estén en buenas manos estén seguras en una economía que realmente funcione como corresponde no hay mejor lugar que en nuestro país pero a causa del desempleo hay tantos delincuentes somos una tierra fértil Josefina Pérez Colón totalmente de acuerdo contigo por eso queremos dinamizar la economía por medio de la agricultura que eso va a incidir en todos los demás estamentos de la economía bajar los impuestos a la materia prima para acrecentar la microempresa Jack yo estoy de acuerdo contigo pero no solo bajar sino eliminar los impuestos de la materia prima lo he dicho la materia prima para entrar al país no debe tener ningún tipo de carga impositiva porque eso es lo que ayuda al país pone al país a producir nosotros vamos a generar impuestos de las riquezas del país vamos a poner al país a producir y de esa misma producción de esa misma dinamización de la economía entonces ahí vamos a generar impuestos pero no podemos hablar de un impuesto sobre materia prima no podemos hablar de un ITEVIS del 18% cuando aquí hay gente que realmente no tienen suficiente para vivir tenemos que crear una carga impositiva que sea en beneficio del colectivo dominicano no de un grupo los presos a la siembra y la agricultura no a la mano ilegal aprovechamos los reos de ahí totalmente de acuerdo contigo vamos a poner a los dominicanos a trabajar y los reos siempre he dicho en la reforma del sistema penitenciario los reos van a trabajar como corresponde Ramfi ¿qué hará con el agua potable? nosotros tenemos un programa y más adelante vamos a hablar de nuestro viaje a Israel pero quiero enfocarme en el tema de la diáspora esta noche y le voy a decir otra cosa cuando ustedes decidan regresar a su país lo primero que nosotros vamos a hacer es eliminar la carga impositiva sobre la mudanza y sobre cualquier vamos a decir los bienes que ustedes quieren regresar a su país y vamos a incentivar a todos ustedes que han logrado construir una economía vamos a incentivar a ustedes para que puedan traer esos recursos y ponerlos aquí a trabajar en la República Dominicana pero vamos a permitir que ustedes traigan dos carros sin ningún tipo de carga impositiva vamos a permitir que ustedes realmente gocen de los derechos como dominicanos que son ustedes vamos a también trabajar en un seguro de salud que les permita vivir con salud y no solo el seguro sino construir un sistema de salud que funcione para los dominicanos aquí y para los que están acostumbrados a un sistema de salud excelente como lo tenemos visto o lo que hemos visto allá en Estados Unidos lo que hemos podido ver en Europa vamos a construir un mismo sistema aquí un híbrido del sector privado y del sector público para construir un sistema de salud modelo para el país el gobierno solo está pendiente a la corrupción no al progreso del país claro Josefina no le interesa no le interesa ahora yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes que viven allá en la diáspora dominicana ustedes que ven los servicios de las embajadas de los consulados de los diputados de ultramar yo quiero que ustedes me digan como ven ustedes el trabajo de los diputados de ultramar yo quiero que ustedes me digan como ustedes ven el trabajo de los diputados de ultramar dice Alexandra Curi mucha gente deambulando con problemas mentales los ancianos hay que protegerles estamos de acuerdo contigo Alexandra y vamos a tocar ese tema muy próximamente pero vamos a hablar de la diáspora por favor esta noche para poder hablar del programa que estamos construyendo porque esta semana hemos tenido varias reuniones hablando del programa de la diáspora dominicana plan de préstamo dominicano que dice Manny plan de préstamo dominicano más de 30 años de no vivir en RD un millón no en efectivo en carta de crédito a un bajo por ciento de interés empezar un negocio en República Dominicana muy buena idea muy buena idea Manny crear condiciones para que ustedes puedan traer esos chelitos y empezar a construir una economía propia seguimos compartiendo el enlace por favor vamos a seguir trabajando vamos a hablar del aquí dice decora 2020 no hacen nada los diputados eso debería existir di que diputado de ultramar papi chulo dominican regular y controlar yo quiero que ustedes me digan como nadie conoce diputado de la circunscripción uno bueno solo se sabe Jim que es un diputado de la circunscripción de la circunscripción uno pero el nombre ni yo mismo me lo sé yo creo que me sé el nombre de un diputado de ultramar y lo sé porque siempre está frente a las cámaras tomándose fotos pero más allá de eso no conozco a más nadie hasta el día de hoy son una botella bueno Jim dice que son una botella no cobran muchos dólares por un pasaporte y se está ah de acuerdo ahí vamos muy bueno ya compartí sigan compartiendo mis queridos hermanos y amigos y amigas y hermanas desde Frankfurt Melvin un abrazo hermano bendiciones para ti Melisa Calderón Ramfis que vivimos fuera tener nuestra ese lo tengo que buscar ese mensaje lo tengo que buscar casa propia en RD bueno la otra cosa que me han dicho muchas personas y creo que es una idea muy buena es para ustedes que viven allá en Estados Unidos si ustedes quieren comprar una casa conseguir un plan de financiamiento si es que ustedes quieren venir a República Dominicana para construir su casita para tener un resquicio para su retiro pues vamos a darle un financiamiento a una tasa módica que les permita a ustedes construir su casa y tener su casita preparada para cuando ustedes quieran vamos a seguir compartiendo entonces seguimos hablando de los diputados de Ultramar yo quiero que ustedes me digan porque tenemos un diputado de Ultramar un candidato a diputado de Ultramar que es Nelson Gómez que está con nosotros no he visto a más nadie cuáles son los candidatos de Ultramar que nosotros tenemos por el momento digan presente digan presente porque los quiero ver he visto solamente a Nelson Guzmán a ver yo creo que Marisela Tavares también es una de las candidatas de nosotros Marisela tú eres precandidata a diputada de Ultramar yo creo cuáles son digan presente señores plan de retiros y una vivienda totalmente de acuerdo Rosa un fuerte abrazo mi amor lindo allá en Nueva York también muchas bendiciones para ti sigan compartiendo demasiados vice consul Miguel vamos a tocar ese tema de los consulados Marisela Tavares usted a ver quien más no yo sé que Miriam Peña es precandidata pero yo no he visto a Miriam Miriam di presente a donde tú estás Miriam Miriam Peña de Miami digan presente quien más Doris Álvarez Tavares dice Quiñones bueno sí pero no veo a Félix tampoco por aquí Félix déjate ver déjate sentir hermano que estamos hablando de todos los candidatos de Ultramar tenemos muchos candidatos ahí está Marisela Tavares presente precandidata a la diputación de Ultramar Frank Fernández a donde está Frank yo no he visto a Frank Julia Julie Julie no me estén sacando la cara por Frank Frank tiene que decir presente Frank a donde tú estás mándale un whatsapp a Frank dile que estamos hablando mal de él Frank Fernández es otro candidato dice the transport commercial is doesn't work appropriate Kelvin Patiño me imagino yo que te refieres a eso señor Ramfi vivo en Alemania y me gustaría formar formar un plan para darte apoyo somos 100 dominicanos Ramón Aristides García este es para Ramón Aristides García te vamos a dar el número del whatsapp o cuál es el otro número de el número de 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 inscripciones que es el 809-704-6720 ese es para ti hermano Ramón Aristides García mándale un whatsapp al 809-704-6720 por ahí te van a poder dar todas las informaciones vamos a ponerte a trabajar en otro live vamos a hablar del viaje a Europa que le quiero dejar ah mira ahí está Rafi pero que tú quieres que te diga hermano ahora que te estoy viendo ahí está el peluche precandidato de nosotros para ultramar diputado de ultramar Rafi Pérez el peluche mi hermano querido en mayúscula hello I'm here aquí te veo ahí te veo quién más tenemos precandidatos para la la diputación de ultramar señores tenemos muy buenos candidatos acuérdense que allá en la circunscripción unos son tres tenemos buenos candidatos y vamos a ganar nosotros tenemos que barrer allá en la diáspora Tony Durán Dilsia dile a Tony que se conecte que diga presidente también que no lo he visto todavía mi hermano Tony Durán también que fuimos a un torneo de pelota con él y todo el mundo era Tony 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 Durán señores hermanos hermanas sigan compartiendo el enlace Amarilli Sander dice crear cooperativas de ahorro para los dominicanos de la diáspora para facilitarle viviendas asequibles en República Dominicana con módicos pagos totalmente de acuerdo acabo de hablar de eso hace un ratico de ofrecerle préstamos Ana Polanco de Hesel te saludo de crear préstamos asequibles para las personas en los Estados Unidos que forman parte de la diáspora para las personas en Europa que forman parte de la diáspora dominicana por allá que quieran venir aquí comprar una casita para tener un resquicio para su retiro para tener un espacio donde venir y realmente vacacionar con su familia eso es sumamente importante y lo vamos a hacer Hesel saludos a toda la gente por allá en Hazleton me gustaría hacer campaña con los jóvenes de mi pueblo soy de Puerto Plata ah de Montellano Jesús Alberto estuvimos en Montellano hace alguna semana no sé si tú fuiste uno de los jóvenes que conocimos por allá pero mira llama al 809-704-6720 Jesús Alberto R. Gómez 809-704-6720 Oristela Love dijo algo y yo no la vi señores pero nadie dice nada de la bomba el día 7 del próximo mes domingo esa es una bomba eres esa es una bomba domingo estate pendiente que todo lo que nosotros hemos querido óigame se va a hacer realidad se va a hacer realidad nosotros estamos prestos para el 7 pero le voy a invitar a todos ustedes después del 7 después del 7 todos los dirigentes nacionales e internacionales a que vengan señores tenemos comando de campaña tenemos comando de campaña y lo vamos a lanzar el día 15 lunes día 15 queda en la de Filló y la 27 de febrero le invito a todos ya está abierta ya pueden ir y caerle a todo el mundo allá traigan una buena comidita para los equipos que tenemos allá trabajando cuando quieran un refresquito pero vamos a trabajar allá juntos pero cuando quieran en la de Filló y la 27 de febrero sigan compartiendo este enlace siganle dando like denle al corazoncito 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 Marisela llama a los candidatos que les llamo Eric Marte I need that number SAP mira Eric el número es 809-704-6720 809-704-6720 esas son para inscripciones todo el que se quiera inscribir el que quiera información sobre cómo empadronarse cómo empezar su propio equipo llamen al 809-704-6720 es sumamente importante vamos a seguir compartiendo Nelson Gómez saludos Ori Nelson Gómez diputado precandidato a la diputación de ultramar circunscripción 2 si mal no recuerdo seguimos compartiendo el enlace con sus amigos con sus amistades pero yo lo veo perfecto la real Adames Edita no sé si eso es a mí si me ve perfecto gracias te lo agradezco Marisela por teléfono que te llame por teléfono es que usted habla mucho Marisela no 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 después se cojan todo el live para ustedes tienen que hacer un recorrido por la línea de Montecristi Manuel Chicón García Manuel llámano 809-704-6720 díganle a la gente que le conteste que quieren a Ramfri de Montecristi por la línea dile que me quieren de nuevo en acto del medio arriba en acto del medio abajo cupe donde ustedes quieran soy de Alcarrizos y te estoy apoyando y quiero tener los formularios Enrique llámate al 809-704-6720 sigan compartiendo este enlace sigan compartiendo estas informaciones muy importantes Alfonso Rodríguez dice algo ahí hola mi hermano estamos positivos para el 20-20 con Dios soy Pedro Alfonso Rodríguez de Mao Mao Valverde apunta ahí Alfonso 809-704-6720 llámanos llámanos Yaniris Rosario claro que sí Ramfri es la esperanza Yanir un beso mi amor ya te saludo Leo Espinal 809-704-6720 Juan del Caraballo Ramfri estoy en Nueva York solo por el mal gobierno de mi país otro exiliado económico donde me empadrono en Long Island Nueva York Martín te vamos a dar el número llámanos al Whatsapp este al 809-704-6720 para nosotros ponerte en contacto con quienes empadronan allá en Nueva York que es el equipo completo de Nueva York el presidente de Nueva York es el señor Hilario Castillo y te podemos pasar el número de por fin ahí apareció Frank Fernández se dignó aparecer y mandar un mensaje gracias a todos mi querido Frank Fernández precandidato a diputado de Ultramar circunscripción 1 más consulado Marisela era relajando oíste yo voy a ver si lo llamamos ahora más consulado móvil en todos los Estados Unidos de acuerdo mi querida Marisela de los insobornables siempre presente vamos a seguir compartiendo el enlace no olviden agregarnos al whatsapp 849-225-2424 mira porque tan caros los impuestos de los vuelos Andy hablamos de eso hace un rato eso es por la vagabundería que nosotros tenemos aquí alguien me está pidiendo doctor Fadul para salud pública prepárense el doctor Fadul señor el doctor Fadul viene por ahí Sergio Carlos la de la del visto bueno igual que la gran mayoría de los dominicanos me da el visto bueno gracias hermano le mando un fuerte saludo al Antinoti le voy a promocionar al Antinoti de Sergio Carlos que cuando menos nos reímos mucho tenemos a ver San Pedro de Macorí voy para allá muy pronto bueno voy a aprovechar para decir que vamos a estar en San Pedro de Macorí en el café del malecón café del malecón café del malecón café del malecón sí café del malecón a las 7 de la noche el sábado estaremos por allá en la fiesta de mi hermano Valente que está con su orquesta amenizando una gran fiesta y vamos a estar allá compartiendo con todo el mundo de modo que a las 7 de la noche el sábado este sábado a los 29 vamos a estar en en el en el sí en el café sí en el café del caribe ay perdón el café caribe del malecón mire ya yo compré mis boletos mire yo compré de una vez para apoyar al candidato de nosotros que Sammy Valente es un excelente candidato y estamos apoyando todo el equipo de allá de San Pedro café caribe del malecón el sábado 29 a las 7 de la noche Sammy me debo unos pesitos yo creo que me vas a tener que dar el dinero de los tickets que yo te pagué porque yo fui el primero y te estoy haciendo una promoción que vale más de los tickets está bien dejémoslo así Tani Bull en Nueva York nadie conoce los diputados de Ultramar dicen Núñez bueno vuelvo y le digo yo conozco uno y es simple y sencillamente porque busca muchas cámaras pero vamos a seguir trabajando señores sigan compartiendo el enlace vamos a seguir compartiendo y hablando de este gran proyecto me gustaría trabajar en seguridad informática para tu equipo Genaro llámanos al 809-704-6720 y vamos entonces a darte la información del director técnico de todo el proyecto que es Abraham Sid mi hermano Abraham Sid y así entonces tú puedes trabajar con él queremos al doctor Fadul el doctor Fadul viene por ahí Kuki Gichardo compartan por favor compartan oigan a Kuki compartan Eladia Martínez Tania Muñoz quiero saber por qué las líneas aéreas los tickets algo de las líneas señor aquí hay ah mire en Nueva York Melania Ramírez aguanteme ahí quiero dar este número pásenme para atrás por favor 917-940-4947 917-940-4947 repito de nuevo para registrarse en Nueva York el número 917-940-4947 ese es el número repito 917-940-4947 para registrarse en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo que no tengan por seguro el número pueden mandarle un whatsapp o llamar al 809-704-6720 vamos a seguir compartiendo el enlace vamos a darle like vamos a compartir con nuestras amistades con nuestros amigos y vamos a seguir trabajando señores yo quiero saber líder denos una adelante la intervención del 7 que estamos ansiosos Ángel mira lo de la intervención del 7 no parece que ese fue el sonido bueno para la próxima será entonces que lo que lo vamos a hacer oye y se lo dije todo pero no se escuchaba no se escuchaba mire me está Rampi 20 Rampi 20 compartan Eli Santana dice compartan señores tengo el equipo aquí está muerto de la risa mire llamen a Jack Sierra también en Nueva York 718 Jack deja de estarte promocionando mira 718-913 bájame el número de nuevo dame el favor no mira Jack lo va a tener que poner mira no ya lo vimos bueno Jack se perdió el número 718-913-2014 Jack Sierra presidente del Bronx del equipo del Bronx de New York si están en el Bronx marquen 718-913-2014 estamos promocionando a la diáspora señores en la diáspora le voy a decir algo muy importante la diáspora tiene que tener realmente una fuerza preponderante en todo lo que acontece aquí en el país vamos a abrir de nuevo el 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 instagram live que lamentablemente parece que se cerró entonces nosotros vamos a arrancar de nuevo el instagram live que pena que tenemos muchísima gente ahí pero no importa vamos a seguir trabajando vente vente estoy contigo Ramfi vamos a seguir creciendo la diáspora Hipólito Mordán Jerónimo Hipólito ven acá tú sigues a donde que tú estabas el otro día que me mandaron un video que estaba trabajando en el campo aquí en República Dominicana yo me lo encontré allá en San Cristóbal no sabía que había llegado que pasó con la transmisión por Instagram se fue Zoraida mira Juan Pablo Vargas al monte señores saluda la gente de Instagram de nuevo Juan Pablo Vargas ahí está búsquenlo ahí persiganlo que ese es el director coordinador de los trabajos allá en Europa ser ranfista produce alegría produce felicidad revive el deseo de luchar por la patria hermano gracias por esa bella palabra ahí está Jim promoviendo a Jack qué barbaridad mire pero para toda la Florida 305-761-2181 para registrarse llamen a Jim Díaz 305-761-2181 señores les quiero decir ya en la diáspora hemos logrado realmente concitar a todos los grandes líderes ya hemos logrado unificar los equipos estamos más fuertes que nunca esta próxima semana vamos a tener algunas informaciones de la diáspora muy importante las botellas de la circuncrición 2 son Leivis Uriel Gómez y Adelis Jesús Olivares ah pues mira le estamos conociendo hay que poner fotos para que la gente lo conozca hay que poner fotos de Leivis Uriel Gómez y de Adelis de Jesús Olivares gracias Nelson la información aunque Leivis le gusta mucho la cámara y él cada vez que viene al país saca la cara y empieza a buscar cámara pero allá no lo he visto haciendo nada no Searo te saluda Carlos un fuerte abrazo hermano bendiciones para ti a trabajar Julián Gutiérrez nuestra esperanza eres tú Ramfi gracias 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 vamos a seguir compartiendo el enlace la doble ciudadanía de los hijos que vivimos en la diáspora el consulado lo tiene muy costo oye Melisette vamos a hablar de eso ahora vamos a hablar de eso ahora todos los costos todos los costos de los servicios de los consulados y la embajada van para los bolsillos de los de las botellas que están allá allá no hay un solo consulado una sola embajada que cumpla con su gente y esa es la realidad entonces nosotros tenemos a mira Víctor aguántame ese mensaje de Víctor que eso está bueno Víctor Rodríguez este pleito lo vamos a echar todos juntos vamos a contribuir con un granito de arena Josefina Martínez saludos Manny Solano Manny estoy esperando a tu gente estoy esperando a tu gente todavía quiero una mujer como vice José Aquiles Rocher quiero una mujer como vice mira mucha gente está pidiendo mujer como vice ustedes quieren una mujer para vice a quien tenemos para registrarnos en el sur de New Jersey de New Jersey miren New Jersey tenemos a Coqui Morillo que está en Perth and Boy tenemos el presidente de todo el equipo en New Jersey que es el hermano mío Nicanor Guzmán que lo pueden buscar que lo persigan moléstenlo llámenlo para que él los inscriba nosotros necesitamos trabajar fuertemente licenciado Rosado García estamos contigo y lo que más me interesa es que le quite el dinero a todos los políticos que se han robado el dinero del Estado y también caigan presos bueno les voy a decir una cosa ustedes que viven en la diápora Estados Unidos en Europa y en las islas también ustedes van a ser fundamental porque tenemos que quitarle esos chelitos que se han robado y lo tienen en Europa y lo tienen en Estados Unidos y lo tienen en las diferentes partes de las islas eso se va a acabar vamos a ver los mensajes por aquí por Instagram me pongo el espejuelo para poder leer leer viva Ramfi yo no voto pero por ti lo hago gracias Wilson gracias votar PLD te hace directa o indirectamente más delincuente que los candidatos eso es la verdad mi líder Ramfi Domingo Trujillo hola Ramfi te bendiga Mabel Kiley Kelvin Díaz y en Allentown Pesilvania quien está en Allentown Pesilvania miren el presidente de Pesilvania es Elido Torre en Allentown Marisela dice está buena Marisela ahorita la luz para bici me gustó oye hay que tenerle miedo a Marisela Marisela es así por el librito por la rayita para padronarse en Hazleton está Víctor Acevedo mi hermano que es 718-300-0786 pongan los números de teléfono necesitamos en Allentown Pesilvania que el presidente es Elido Torre pero nos faltan el número directamente de Allentown que tenemos mucha gente allá está mi hermano que le decimos cariñosamente Sergio Vargas que está por allá nosotros tenemos una gran comitiva que está esperando por todos ustedes pero no recuerdo bien quién es que está a cargo de Allentown Ramfi eres bello Dios te bendice gracias Julia que Dios te bendiga mi amor sigamos compartiendo le exhorto que sigamos agregándonos en el número del Whatsapp ya tenemos más de 100 mil personas inscritas en el Whatsapp business 849-225-2424 vamos a seguir trabajando vamos a seguir creciendo esta ola de esperanza que solo lo podemos hacer con la unidad de todos los dominicanos milagro una mujer de verdad para vice porque la bueno si ustedes ya están recomendando vicepresidente pues entonces manden nombre manden nombre manden nombre que vamos a hacer una encuesta Marisela for Vice Presidential Indiana Polanco Rosario sigan compartiendo sigan compartiendo que vamos a estar trabajando fuertemente Fernando Vázquez el liderazgo de un no sé se perdió ahí no lo puedo leer pero vamos a seguir trabajando en esto seguimos hablando de la diáspora desde Nueva York saludos Ramfi estoy contigo 100% tengo más de 200 personas en Santiago Espinal 351 llámanos 809-704-6720 809-704-6720 llámanos que yo quiero inscribirse a 200 personas Lindalia dile a Manny que estamos esperando las 700 gente que estoy te veo aquí por Instagram pero está en Facebook ahí está Manny vamos a eliminar que un dominicano oye Manny que están pasando demasiado rápido Dios Patria llora ayuda a Ramfi a limpiar señores hay un tema por ahí que se está lanzando próximamente que va a ser un palo hablando de nuestra tierra un merengue que me dice un pajarito por ahí que se llama mi bandera y que tuvo una inspiración muy especial yo no voy a hablar mire aquí está New Jersey Coqui Morillo en Perth and Boy 3732-347-9755 Niki 201-658-1038 vamos a seguir compartiendo el enlace vamos a seguir compartiendo este live con toda la gente estamos hablando de la diáspora sigan compartiendo corazoncito 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 así que me dicen que se sigue compartiendo si se reinventa el dinero producto de la corrupción en la economía local así se reinvierte totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Rani nosotros vamos a caerle atrás a todo el dinero que se han robado Xiomara Vargas necesitamos Candelier Xiomara te recomiendo que entres en la página de Candelier y dígale al general que venga para acá dígale al general que venga para acá para este proyecto cáigale allá encima dígale que lo quiere ver con Ramfi queremos que funcione el control de calidad y control de precio Rosario Polo totalmente de acuerdo aquí hay una oficina del consumidor que lo menos que aboga es por el consumidor ahí está Ricardo Farid Mufti Mufti que quiere que yo hable de la descentralización del gobierno Ricardo estamos hablando de la diáspora apúntate para el próximo programa para hablar de la descentralización del gobierno mi hermano Ricardo Farid Mufti Mufti presidente del equipo de nosotros en Bávaro en Bávaro Punta Cana presidente Ricardo Farid Mufti Mufti tanta gente buena que están en este proyecto apoyándonos echando este este pleito juntos tenemos comité México Nelson ¿dónde está ese comité en México también ahí vi a alguien hablando de Australia hasta que alguien metió el dedo y me cambió para el perfil de una gente ahí señores esto es en vivo que se hace todo esto no es planeado y pasan muchas cosas vamos a seguir quiero ser reidor de tu partido Ferrey escríbenos tenemos un video que va a salir esta semana sobre las candidaturas llámenos llámenos igualmente al 809-704-6720 para las candidaturas le voy a dar el número de teléfono más preciso quien tiene el número por favor de Domingo Paulino o de Alejandro Merino que son los que manejan el tema de las candidaturas por favor nos consiguen los nombres presidente Ramfris que me pasen el dato del joven que desea trabajar en seguridad informática Abraham ese joven yo estaba por aquí pero no sé mire los que tienen interés en postularse para algo vamos a dar el número 809-605-3822 809-605-3822 ese es el número para cualquier persona que se quiera inscribir en la diáspora Moreno Morena y Germán González en Australia no hay cónsul el que hay lo llamamos y contesta en Santo Domingo Morena lo que pasa es que esos cónsules son botellas o esos consulados son botellas la gente vive en su país Domingo Paulino no ya nosotros dimos el número gracias aquí tenemos a Mayra Díez que dice 809-704-6720 número para empadronarme Carlos número para empadronarse todos los que se quieren empadronar le voy a dar el número 809-704-6720 Mayra Díaz lo está poniendo ahí Alberto Cruz quiero ser regidor en La Vega vivo en Puerto Rico Alberto vamos a a darte el número de nuevo de Paulino que ahora no lo tengo a mano pero te lo vamos a dar ahora en un rato lo acabo de dar Rami Trujillo presidente desde Filadelfia bendiciones consuelo bendiciones para todos los que se quieren inscribir 809-704-6720 necesito el número para los que quieran ser candidato José Manny Solando que estoy en el ram primero seguimos para adelante todos los que quieran mira aquí tenemos el número 809-605-3822 es el número para todos los candidatos todas las candidaturas están seguras todas las candidaturas están seguras en este proyecto ya lo verán el 7 de julio tenemos mucha noticia ya les dije ahorita pero nadie muy poca gente me escucharon entonces seguimos adelantando 809-605-3822 Mayra Díaz Ori gracias por todos tus mensajes seguimos hay ahí no pero no pero ese está bien es el de la flota que necesitamos que la flota es este verdad si si 809-605-3822 es el número de la flota para todas las inscripciones esos son los números señores los que quieran inscribirse en el proyecto simple y sencillamente tienen que llamar al 809-704-6720 Genaro del Sobrito Martínez dice cuenta conmigo en todo lo que pueda tengo donde trabajo 30 empleados que son votos seguros más de los mil de mi familia que lo tendrá todos somos Mechel Sosúa y Gaspar Hernández hermano Genaro llámate 809-704-6720 necesitamos que te inscriba who's in charge en Staten Island Lionel Peña en Staten Island nosotros tenemos eso es en Nueva York eso es el equipo de Nueva York que dimos el número Hilario Castillo Melania Ramírez está en la transmisión y puede comunicarte con ella y entonces podemos ver que hay con eso seguimos echando el pleito Ram Filapatra está en peligro quiero seguir hablando de la diáspora quiero seguir hablando de los problemas que afectan a la diáspora ya hablamos de que los diputados de Ultramar no están haciendo su trabajo que la gente de Ultramar no conocen a nadie que realmente nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en ninguna parte George Salas un abrazo hermano desde Lawrence Massachusetts a todo el equipo un fuerte abrazo George a Félix mi hermano Félix Lugo por allá Zoraida Peña Nina gracias Zoraida siempre presente Ricardo Pichardo y aparte de todos los temas aquí mencionados la salud social hermano vamos a dedicarle un programa completo a la seguridad social a la salud de la República Dominicana hace algunas semanas hablamos del tema de educación vamos a dedicarle un espacio completo porque es suficientemente importante como para justificar eso desde Uruguay mi esposa y yo queremos empadronarnos pero no sabemos cómo hacerlo Alberto Rodríguez atención Alberto Rodríguez 809-704-6720 809-704-6720 no importa de cualquier parte del mundo mándenos por por Whatsapp por Whatsapp si todas son botellas dicen todas son botellas yo si lo haré Frank Fernández tenemos un formulario para todos los candidatos así mismo los candidatos de Ultramar sigan compartiendo este enlace sigan compartiendo dándole like muchos corazoncitos 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 para compartir con sus familiares para empadronarse 646-945-2701 donde mi querida Mari Martínez vamos a seguir compartiendo ya casi señores vamos a estar cerrando esta transmisión porque tenemos mucho tiempo para hablar de todos los otros temas César un fuerte abrazo para ti hermano un fuerte abrazo para ti saludos para Carlos Jaime se lo voy a decir él está por aquí aquí está todo el mundo echando este pleito vamos a seguir vamos a hablar de la me encanta tu propuesta pero son unos tramposos son unos tramposos pero el pueblo quiere más nadie quiere a Leonel Fernández nadie quiere a Danilo Medina tiene un nivel de rechazo por encima del 70% hay un grupito de partidos se unieron ahí para apoyar a Leonel Fernández en Juntos Podemos y eso todos son una sociedad en común para llevar al PLD al poder nosotros no vamos a participar en eso bajo ningún concepto porque queremos abogar por el pueblo queremos abogar por el pueblo y ese grupito de partidos que se fueron con Junto Podemos sabemos que es una plataforma para el Leonel Fernández eso lo tenemos nosotros claro todos esos partidos que están ahí por más que digan y brinque y salten y yo no soy yo no soy señor al final de cuentas van a terminar ahí ustedes lo saben nosotros claro todo el mundo va a Panajayo yo Chevalier Sterling un fuerte abrazo hermano que Dios te bendiga José Ovalle un abrazo Esteban Bautista Víctor Acevedo bendiciones una nueva patria Rita Zarzuela allá en 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 la Florida Ricky Sención hermano aparece Ricky Sención yo no más que te veo en video corriendo y corriendo y corriendo apúntate y ven a trabajar hermano que Dios te bendiga nos vemos pronto todos los que quieran ya ustedes saben que nosotros vamos a estar ya en la 27 de febrero a mí me van a fusilar por dar toda esta información la 27 de febrero y la de Filló nosotros estamos terminando dándole los toques finales al comando de campaña la de Filló y la 27 de febrero pero les invitamos a que pasen por allá que que nos den ese calorcito pero no se olviden lleven una comidita una galletita una cosita que tenemos mucha gente que están allá trabajando di que pasando hambre pero vamos a trabajar en esto señores siga compartiendo en cuanto a las embajadas y los consulados siempre he dicho señores que nosotros no podemos seguir aguantando la desfachatez la corrupción que existe en todos los consulados en todas las embajadas no cumplen con su pueblo no cumplen con su función principal que es servirle a los dominicanos de la diáspora donde quiera que se encuentren pero más allá de eso de enaltecer de enarbolar de de difundir la dominicanidad donde quiera que estén entonces nosotros tenemos atletas en diferentes partes del mundo que donde quiera que nosotros vamos nos dicen no pero mira nosotros tenemos que ir a mendigar a pedir que por favor que nos den uniformes que nos ayuden que nos den una ayudita señores no es una ayudita es que a las embajadas y a los consulados les corresponde tener un presupuesto para enaltecer el arte y la cultura dominicana para hacer actividades para realizar todo tipo de eventos con miembros de la diáspora que quieran llevar la cultura dominicana a esas partes Alex Mies un fuerte abrazo Kuki Yardo desde Michigan Kuki un abrazo un abrazo para ti vamos a seguir compartiendo el enlace vamos a seguir compartiendo el enlace vamos a darle like like vamos a seguir hablando de los servicios de los consulados de los consulados de las embajadas tenemos que trabajar para lograr reconquistar reconquistar el servicio a nuestros dominicanos donde quiera que se encuentren nosotros tenemos que crear un sistema del ministro de relaciones exteriores que le sirva a su pueblo que no vayan y le quieran robar y cobrarles 150 200 dólares por un pasaporte eso no puede ser es por la cantidad de vicecónsules allá hay gente en Nueva York que no viven allá y cobran ese cheque señores eso es nada más y nada menos que corrupción delincuencia eso es robarle al pueblo nosotros estuvimos en Panamá y siempre uso ese ejemplo donde a nosotros nos dicen que ustedes saben allá hay muchísimos chinos pues en Nueva York digo en Panamá en el consulado con la poca cantidad de dominicanos que viven allá tienen creo que 40 vicecónsules y en y el y el y la embajada de China lo que tiene allá son apenas 22 entonces eso es robarle al pueblo eso es malversación de fondos eso es estafa entonces nosotros tenemos claramente ah mira que hay una propuesta espérense 5 años libres de impuestos para inversionistas de la diáspora apunten eso para nuevas empresas muy bien Marisela muy bien excelente idea Jerónimo Montero Montero un abrazo hermano que Dios te bendiga saluda a toda tu gente por allá a Rafa sobre todo pongan aquí los números de empadronamiento muy sencillo ah no y esa es otra cosa que todos los consulados se pagan en efectivo tiene que ser con tarjeta tarjeta de débito tenemos que eliminar eso esa pendejada del efectivo porque ahí es que se roban dicen 10 para el consulado y 100 para el consul para los vicecónsules es un robo a mano armada un robo a mano armada eso lo vamos a tener que eliminar la hermana de la alcaldesa de Salcedo cobra y no trabaja 25 mil pesos y el hijo también lo tiene pero es que ella es parte de la corrupción Oristela Amigos con Ramfis para aportar y apoyar al proyecto Amigos con Ramfis Oristela Love 201-344-9247 muy importante Oristela está encabezando este proyecto Amigos con Ramfis para apoyar este proyecto de Dios que nosotros estamos echando el pleito por la patria llámenla José Ovalle is watching bendiciones bendiciones hermanos Rita Solange Kiko Moca ya hablamos Kiko fuerte abrazo Ramfis te queremos en RD aquí estamos en RD echando el pleito José Alfonso Santoni funcionario de carrera y ceros puestos a dedo se soluciona el problema rápido consulado honorífico mira José Alfonso eso es algo que nosotros siempre hemos dicho que para recuperar la patria necesitamos cargos honoríficos personas óigame servir a su país es un orgullo servir a su país como consulado en otra parte del mundo como embajador embajador señores es un orgullo si nosotros tenemos personas que viven fuera del país que pueden aportar que vayan a trabajar en un consulado en una embajada que lo hagan honorífico como cargo honorífico porque eso es lo que le da la belleza a la ciudadanía que aporten a su país que digan mira yo estoy aquí diciendo presente para aportar a mi patria eso es lo más importante desde Santiago cuando se es presidente invierte en equitativamente la ciudad corazón contigo 2020 ustedes verán el sistema que tenemos descentralizando el gobierno y poniendo en manos de cada una de las provincias su capacidad productiva talleres prácticas para madre soltera o viuda totalmente de acuerdo con eso vamos a apoyar la mujer dominicana de una forma preponderante yo no puedo ayudar en tu gobierno tengo mi respeto Nolan Charles no entendí eso pero un abrazo Nolan no te entendí 135 para renovar y está a tiempo el pasaporte otros 135 por el permiso es increíble estamos hablando 270 dólares señores para los que no conocen cuánto es eso en peso un bojote cuarto estamos hablando de 14 mil pesos habrá una cuenta y nosotros vamos todos a poner los fondos en donaciones que no queremos de la junta central electoral para echar este pleito así mismo hermano Víctor comunícate con Oristela Love que maneja amigos con Ramfis este es un proyecto que se maneja completamente transparente este servidor no tiene acceso absolutamente nada de eso porque al final de cuenta nosotros vamos a publicar un reporte de todos los recursos recibidos en este proyecto por eso se maneja con una sola cuenta todos los recursos se depositan ahí todos esos recursos se usan para la campaña y al final vamos a publicar un reporte con los recursos recibidos copias de cheques con transparencia para que todo el mundo sepa de donde nosotros recibimos dinero y así mismo en que se gastó hasta el más mínimo centavo porque así es que se tiene que hacer la cosa y nosotros tenemos que ser modelos de ejemplo de pulcritud de transparencia en esto cobre al PLD todas esas escuelas mal construidas imagínate tú hay que buscar esos chelitos pero vamos a tener que arreglar toda esa escuela Ori necesito en mi campo cruces de barrero navarrete que nos ayuden Ori te están diciendo cruces navarrete allá háblate con Mari Martínez que necesitan ayuda Zoraida yes you can no sé qué pasó ahí que recuperamos la la barrigol ah no yo lo he dicho Garrison que nosotros vamos a revisar todos esos contratos dolosos y los que se vayan puedan rescindir se van a rescindir Ramfi la idea alguien señores la idea quitar el dinero no es buena mucha no se recibió la armada tendrá equipo militar está pasando rapidísimo señores no tengo como agradecer el apoyo de todos ustedes en este live Ramfi necesitamos más protección de nuestro dominicano mayor atención médica y salud para todos diógenes totalmente de acuerdo vamos a trabajar en transparentar yo quiero ideas de cómo transparentar el manejo de los consulados trabajar en transparentar el manejo de las embajadas yo entiendo que nosotros como parte de ese trabajo hay que tener designado un presupuesto al arte y la cultura señores estamos perdiendo el merengue nosotros tenemos que realmente fomentar la construcción de una cultura dominicana nosotros tenemos óigame ese tema que viene por ahí tengo que hablar de eso de nuevo yo le digo a todo el mundo siempre señores cuando nosotros hagamos actividades yo quiero simple y sencillamente que llenen el espacio de banderas dominicanas ustedes ven esta bandera esa bandera es la más hermosa de todo este planeta tierra que tiene en su escudo una bandera nosotros tenemos que llevar esa bandera por donde quiera y ahí viene un tema muy duro muy 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 duro que ustedes van a ver no voy a hablar de eso ahora pero un tema muy fuerte muy duro que a mí me sacó lágrimas la primera vez que yo le escuché porque se llama se titula mi bandera nosotros tenemos que enaltecer la bandera Jim Díaz quiere que repita el número 305-761-2181 llámenlo para inscribirse en la Florida pero mire yo entiendo que cada consulado cada embajada tiene que tener un presupuesto para cultura para apoyar el merengue señores nosotros tenemos tantos artistas de merengue allá en Nueva York que mire hermanos míos como Alex bueno tenemos grandes artistas que viven allá en Estados Unidos como el Jeffrey tenemos grandes artistas Adam y Camilo tenemos grandes artistas que representan la dominicanidad entonces nosotros tenemos que apoyar el arte y la cultura donde quiera eso es el trabajo esa es la función de los consulados de las embajadas y por eso es que nosotros tenemos que imponer el orden sacar a los corruptos para que se dejen de estar robando el dinero de los dominicanos nosotros tenemos que dejar de que nos roben en los consulados los vicecónsulos que se sientan ahí y cobran y entonces usan la famosa tarjetica del consulado para cobrar todo lo que le dé la gana en el restaurante y vivir la vida como nunca la habían vivido porque muchos son muertos de hambre que ganaban chela aquí en el país y lo mandan fuera y ya ustedes saben entonces ahí dice la hija de Dios saludos tengo 42 años amén te llevo 7 nunca he buscado y me gustaría abortar por ti en la república dominicana necesitaba un cambio gracias la hija de Dios que Dios te bendiga y pa'lante entonces hay que designar una parte del presupuesto y decirle de entrada señores un 10% un 15% para la cultura un 10 un 15% para la educación un 10 un 15% para los atletas de esa demarcación si es en Nueva York si es en Boston hay que darle servicio a los dominicanos ellos dicen no mira si ustedes me juntan 500 personas en un sitio y vamos a poner una mesa de votación mentira mentira porque no le importa dar el servicio a los dominicanos tenemos que impulsar el respeto en el orden de la administración pública a los dominicanos de la diáspora ustedes tienen que imponerse y por ahí viene una campaña que nosotros vamos a lanzar y tengo que hablar de eso brevemente porque ya yo sé que están al punto de cortarme las líneas telefónicas de aquí diciendo ya es para afuera que va pero quiero hablar de eso nosotros es el 30 de junio si mal no recuerdo que tenemos el 20 de junio tenemos una campaña para la diáspora si mal no recuerdo es correcto digan si a los presentes no hay uno aquí que está como medio dudoso tenemos una campaña un día que le estamos dedicando a la diáspora el 20 de julio ay el 20 de julio es que yo no leí esta mañana el papelito que me pasaron con las informaciones no lo leí me dejaron fuera el 20 de julio se lo vamos a dedicar a la diáspora es el día de la diáspora pero nosotros queremos que ese día sea el día que ustedes se impongan aquí en República Dominicana ese es el día que ustedes van a trabajar para que todos sus familiares todos sus amigos se inscriban miren 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 eso miren que belleza ahí está ahí está 20 de julio día de la diáspora no miren recitaron muy pronto miren un video ah pero tenemos un video señores señores ustedes no que a mi no me mandan esas informaciones señores el candidato es el último que se entera de las cosas aquí miren ese video a mi me mantienen fuera no 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 pero que es esto señores que vagabundería señores le digo el candidato no se entera de nada el último momento que la gente me dice no pero mira el 20 de julio el 20 de julio ahora no mira ahora me están tapando cosa más grande de la vida chico miren señores yo voy a aprovechar lo que ponen el video ese mira a ver a ver cómo va la encuesta qué porcentaje tiene Erling Torres Balbuena mira yo no quiero hablar de números no quiero hablar de números porque miren verdaderamente lo he dicho y tengo que mantener la coherencia yo no creo en los números de las encuestas ahora simple y sencillamente ¿por qué? porque nosotros manejamos los números nosotros sabemos los números que manejamos pero le voy a decir una cosa tengo que ser sincero el otro día me enseñaron una encuesta que yo me asusté yo me asusté y fue alguien que maneja muchas informaciones y me enseñó una encuesta que yo me asusté sobre todo que nosotros estamos ahora en víspera de algo muy grande el 7 muy grande que va a retumbar va a retumbar y con todo y eso yo me asusté con esa encuesta yo me asusté con esa encuesta porque nos pone pero muy fuerte muy fuerte pero no hablemos de números vamos a hablar de trabajo que vamos a hacer para que nosotros logremos continuar este tren de crecimiento que estamos viviendo aquí en este proyecto continuar con este tren de un despliegue extraordinario de apoyo de cariño de gente que están dispuestas a echar el pleito por la patria el 7 de julio bomba atómica ranfista bomba atómica mire me gusta eso mani solano dice yo soy testigo amén hermano oye ranfi le digo mani estás donde quiera y lindalia también que yo sé que lindalia está por aquí si no hablo de ella tengo un problema y tú también tienes un problema pero mire señores estamos viviendo un momento increíble en este proyecto hemos fortalecido los los equipos tenemos estructuras por todo el lado oiganme hemos logrado sacar del medio toda la negatividad hemos logrado sacar del medio los dirigentes insolentes los malcriados los yoistas los que siempre estaban buscando protagonismo oiganme hemos logrado construir un equipo consolidar equipos en Europa estamos fuertísimos gracias a Dios fuertísimos en Alemania estamos fuertísimos estamos fuertísimos en Holanda en Zurich en Suiza en Italia por la especie estamos fuertísimos en Roma en Milano por todos lados en Francia también tenemos un gran equipo aquí estuvimos con el equipo de nosotros en Francia esta semana que vinieron hasta la República Dominicana a vernos un gran equipo que está en Monteplata quiero aprovechar a saludar al doctor Asmin Aquino que es nuestro presidente nuestro coordinador en la provincia de Monteplata en Sabana Grande de Boya estamos lanzando el comando de campaña muy pronto estamos prestos para echar este pleito juntos señores tenemos una gran bendición vuelvo y le digo en la embajada de los consulados que vamos a hacer con las embajadas y los consulados díganme yo quiero saber quiero escuchar sus propuestas como mejorar el servicio de las embajadas Belkis Almodóvar en la Roma en la Roma yo sé no sé si en la Roma 50% ahí hubo un comentario de Ricardo sigue subiendo el 50% de los empleos públicos serán dedicados a la mujer dominicana Ricardo deja de estar hablando del programa de gobierno estamos hablando de la diáspora tú viviste en Estados Unidos un tiempo háblanos de las resoluciones a ver soluciones de la diáspora cómo manejar el tema de la diáspora cómo manejar las embajadas cómo manejar los consulados qué me recomiendan ustedes eso yo quiero saber pregúntele a Nelson Pablo Jiménez hay que crear conciencia educar a la población para que sepan cuál es su derecho qué le corresponde como dominicano al fin y sus deberes para proteger y ser sentinelas de que se cumplan a cabalidad del respeto a las leyes pero sobre todo el valor como dominicano al fin Amarili lo resumiste ahí resumiste todo lo que nosotros tenemos que lograr como dominicano ese es el mensaje nuestro el empoderamiento de la ciudadanía dominicana tenemos que juntos trabajar de la mano trabajar de una forma unísona para lograr hacer lo que tenemos que hacer nosotros tenemos la necesidad urgentemente de unificarnos todos Roma Italia tus insobornables listos para recibirte ponlo a trabajar en Puerto Rico por favor María Cabrera tenemos que organizar un viajecito a Puerto Rico María háblate con el equipo de nosotros allá tenemos varios candidatos a la diputación de Ultramar por allá también que están trabajando no lo he visto aquí presente esta noche pero les invito a que los llamen a todos y que se pongan a trabajar y dile que faltaron esta noche que tenía que haber estado aquí primero bajar esos impuestos y no dejar que los que los que los cónsules cobren las cartas consulares a mutuo propio totalmente de acuerdo tenemos que poner un sistema de chequeo de balance como dicen checks and balances como dicen los norteamericanos un sistema para poner en evidencia a todos aquellos que incurran en la malversación de fondo mire en Nueva York hemos escuchado algunos señalamientos muy fuertes muy muy fuertes los consulados tienen que interactuar más con el pueblo personas con buena oratoria y amor al pueblo señores totalmente de acuerdo Eric mira hay que poner a toda esa gente a trabajar señores a guayar la yuca esa gente van a las embajadas y es buscando chelito nada más no comparte con la gente bueno sobre las embajadas vamos a mejorar las carreras de la escuela diplomática que sean carreras ah Samuel lo dijo esa es una de las cosas que nosotros queremos hacer crear una escuela de diplomáticos señores si vemos modelos como España ustedes van y preguntan en España los embajadores las embajadoras los consules y las consules también los vice consules son los mismos que tienen un compromiso con el país y sin importar el gobierno que esté nada más que rotan la gente pueden que si cambia del gobierno la embajadora que está en Miami esté en Puerto Rico y puede que la que esté en Puerto Rico esté en los Estados Unidos en Washington o trabaje en el consulado de Puerto Rico y la nueva embajada en Washington o sea es el mismo equipo de diplomáticos que rotan simplemente que crea eso un sistema de continuidad y un sistema de compromiso con el país y no simplemente con el gobierno de turno que te dan rienda suelta para tú robar a dos manos y hacer lo que a ti te conviene eso es lo que nosotros tenemos que hacer una escuela de diplomáticos preparados que escoger lo mejor de lo mejor y que sea por sorteo que todos estén capacitados que todos hayan superado pruebas y poner una prueba de diplomáticos que todos tengan que superar cada dos años donde conozcan el manejo señores conozcan el protocolo y un sinnúmero de cosas eso es lo que nosotros tenemos que hacer para crear las mejores condiciones en la diáspora para nuestro sistema diplomático de relaciones exteriores queridos amigos y amigas vamos a seguir dice que los empleados de las embajadas sean más eficientes para uno no que hace tanta lucha Olga eso es corrupción a ellos no le importa hay que buscar eficientizar el trabajo de todos los consulados de todas las embajadas con Ramfi llegará el progreso a República Dominicana y a la diáspora también Ramfi quiero ser dirigente de tu proyecto Chelin Lely Durán Veras 809-704-6720 llámanos inscríbete forma parte de este esfuerzo nosotros tenemos una gran tarea por delante para los que se quieran inscribir como candidato llamen al 809-605-3822 809-605-3822 vamos a empezar a construir este gran equipo para el 2020 tenemos muchos candidatos y tenemos una gran sorpresa de un candidato muy bueno que vamos a estar lanzando antes del fin de julio no tenemos fecha pero por ahí viene la fecha y vamos a ponernos todos a trabajar en eso pienso que la embajada tiene que tener control total de cuántos ciudadanos tiene cada pueblo y de vez en cuando enviarle una carta a cada hogar excelente 5-minute limo excelente tener contacto con su gente que sea un asunto de mandarle una carta de agradecimiento una carta exhortándole a participar una carta invitándoles al consulado una carta ofreciendo los diferentes servicios del consulado de la embajada crear un plan de que todas las embajadas hagan las mismas promociones culturales estamos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo hay que hacer un trabajo uniforme cultural para promover todo lo que es el arte todo lo que es el atletismo todo lo que tenga que ver con los valores de la república dominicana queridos amigos estamos llegando ya a los últimos minutitos sigan compartiendo siganle dándole like vamos a trabajar juntos este gran proyecto vamos a darle la bienvenida a todos ustedes a este gran proyecto vamos a trabajar en un proyecto que represente verdaderamente los intereses del pueblo dominicano y esto este es el cometido principal sigan compartiendo denle al corazoncito 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 a todos ustedes que están inscritos Manny sigo esperando esperando tus 700 gente se le está acabando el tiempo búscalo ahí 849-225-2424 agréguense al whatsapp business ya dije tenemos más de 100 mil personas que se han inscrito estamos trabajando para contestarle todos sus mensajes pero vamos a seguir creciendo esta ola de esperanza juntos vamos a lograr nuestro máximo cometido a ustedes de la diáspora estense pendiente por el video que va a salir cuando sale ese video mañana no mañana no mira me están diciendo si mañana 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 el video de la diáspora si mañana mañana sale el video de la diáspora 20 de julio el día de la diáspora en el proyecto gran fin presidente 2020 estense atentos por ese video mañana estense atentos para el gran día que es el 20 de julio para la diáspora el día de la diáspora pero por ahí viene el 7 de julio el 7 de junio perdón el 7 de julio ya me están confundiendo para los que quieran saber lo que es ya ustedes saben el 7 de julio una bomba no 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 vuelvo a hacer eso no porque me sentí mal después la gente ay hombre el 7 de julio bomba 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 sorpresa sorpresa después del live después del live ah busquen espérense en las redes sociales aquí en instagram en facebook el primer video el primer video de que de la diáspora ah de la diáspora mire no verá ustedes ven por fin me incluyeron en una de las decisiones del equipo gracias gracias después de esta transmisión en vivo vamos a lanzar el video de la diáspora 20 de julio después del video después del video vamos a lanzar el video de la diáspora hermanos hermanas que les puedo decir gracias a todos ustedes por compartir esta noche repito los números lo primero es agréguenos al whatsapp live 849 perdón al whatsapp business 849 225 24 24 849 225 24 el número para inscribirse en el proyecto 809 704 6720 repito 809 704 6720 para todos ustedes que se quieran inscribir nos mandan un whatsapp si están aquí nos llaman localmente vamos a seguir creciendo este proyecto de dios todos los que estén esperando las informaciones para lanzar su candidatura vamos a tener el formulario listo cuando tenemos eso el lunes el lunes busquen las informaciones para lanzar su candidatura van a tener que llenar una planilla van a tener que buscar una carta de buena conducta una hoja de vida y una prueba de antidoping normal todas esas cosas estamos listos empadronando don tony para diputado don tony se me fue el número pero bueno señores gracias por su participación esta noche gracias por su amistad gracias por todo el apoyo que ustedes nos han dado en estos meses tenemos unas grandes noticias para ustedes el 7 me siento enteramente bendecido porque a partir del 7 señores esto va a explotar esto va a explotar esto va a explotar y vamos a seguir trabajando vamos a seguir fortaleciéndonos vamos a seguir construyendo este proyecto que es de todos nosotros ustedes cuentan conmigo yo sé que cuento con todos ustedes muchas bendiciones no olviden síganos por las redes Ramfis DT y luego de terminado este video compartanlo 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 denle like compartan 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 y compartan y luego compartir más que Dios me lo bendiga a todos recuerden estamos en esto luchando por la patria estamos en esto por nuestro país por nuestra república dominicana que Dios me lo bendiga a todos y que viva por siempre la república dominicana bendiciones con mano dura vamos a acabar con la delincuencia con mano dura vamos a acabar con la corrupción con mano dura vamos a acabar con todos los problemas que afectan a la patria y con un corazón grande vamos a luchar para reconquistar la patria que Dios me lo bendiga a todos a mi gente en facebook abur nos vemos la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.